El doctor Valdizón siempre ha estado pendiente de los bomberos voluntarios, él siempre ha estado desde que estaba como diputado, ha estado luchando por ustedes en el Congreso de la República y actualmente sigue luchando para que el presupuesto les sea asignado y les sea aumentado porque desde que él les ha asignado el presupuesto a ustedes no ha variado, les han quitado al contrario, la cantidad del presupuesto y como les digo realmente nos acordamos de los bomberos cuando los necesitamos, no cuando realmente están ustedes a la espera de cualquier cuestión de que nos suceda en la carretera o en cualquier cosa que suceda, desgraciadamente vemos los incidentes naturales que han estado sucediendo y Santa Rosa fue víctima hace algunos meses de esta situación, estuvimos aquí colaborando y es por eso que el doctor Manuel Valdizón, pues hoy venimos en representación como familia para apoyar a Cuilapa Santa Rosa con un poquito de cosas útiles para ustedes, verdad, porque dan primeros auxilios realmente para que lleguemos a un hospital y nos puedan salvar la vida. Aquí tienen varias cosas que son de bastante utilidad para lo que ustedes necesitan y hoy pues el doctor Manuel Valdizón con Don Pepe han estado trabajando en cuestiones de apoyos para los bomberos voluntarios y es un honor para mí representar a mi esposo como familia con mi hijo para estar aquí hoy haciéndoles entrega a ustedes de estos utensilios necesarios. Gracias. 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 Gracias.